La familia es su cuerpo La familia no somos nosotros solos La familia no es la iglesia de la esquina La familia somos todos los que tenemos el mismo espíritu por eso el que tiene el mismo espíritu se conecta a la familia pero el hecho de que yo me conecte a la familia no me da libertad en la gracia a que yo abandone las casas de mis padres más claro ni el agua